¡Hola! Así que hoy, amorcitos, hoy es un día icónico, siéntense, párense, en verdad no sé ni qué hacer con mi misma, porque nació Kima, Kima ha llegado a nuestros corazones, bueno, en verdad siento que Kima siempre estuvo en nuestros corazones, nació, amorcitos, hoy estoy grabando este video para editarlo, publicarlo, subirlo, porque necesito que todos compartamos esta emoción juntos, literal, amorcitos, en el momento que nació Kima, todas mis notificaciones se volvieron locas, porque ustedes empezaron a escribirme y decirme, ya nació, ya nació, ya nació, ya nació. Muchos ni siquiera decían quién nació, solamente decían ya nació, y amorcitos, no se preocupe, yo sé exactamente de quién está hablando, Kima. Ustedes saben que todo este embarazo me ha tenido súper alegre, súper feliz, porque a mí me encanta que venga un nuevo ser hermosísimo a la vida, y aparte del bebé de Kim y de Juan, Kim ha estado tan bella con todo el embarazo, que en verdad he estado como esperando este momento, y ya está aquí. Pero sí, amorcitos, si les gustó este video, olviden darle deditos arriba, y también suscribirse al canal, así que un clic en abajito, no se olviden también activar la campanita de notificaciones para hacer inmediatamente parte del Club de los Superamorcitos. Ustedes ya lo saben, el Club de los Superamorcitos es la mejor, mejor, mejor familia de todo internet, y justamente en este momento, amorcitos, les estoy regalando demasiados premios, les estoy regalando tres iPhones, y también una MacBook Pro, que si se la quieren ganar, lo único que tienen que hacer es estar suscritas al canal, con la campanita de notificaciones activada. Y también, no se olviden estar recibiendo por mi Instagram, que es arroba maniale, darle me gusta a todos los apuntitos que veo por ahí, y también comentar con el hashtag Clubmarc. Pero sí, por ahora, ¡vamos a comenzar! Ok, amorcitos, y estas noticias son súper oficiales, súper confirmadas, porque Juan acaba de tuitear, y esto fue hace cinco horas, que él comenzó con los tuits, y puso, qué lindo, puso. El mejor día de toda mi vida, nada se puede comparar, soy el hombre más feliz. Después pone, ya nació a la dueña de mi ser, gracias a Dios, todo salió bien, no se preocupen, tenía que avisarles, gracias por avisarnos, Juan, porque estábamos nosotros aquí. Gracias, familia de mi corazón, por las buenas vibras y buenos deseos, todo está bien, ya tenemos a nuestra bebé. Estaba muy feliz, no me imagino, ay, espero que haya grabado todo el momento. No puedo superarlo, estoy enamorado. ¡Oh, que va a ser muy linda! Y el último tuit que mandó para el momento en que estoy grabando este video fue, Kima, así que ahí pone el nombre, y nos dice que ya nació la bebé, y que está súper enamorada, así que esto 100% es algo que pasó, porque como la semana pasada había rumores, porque se pensaba que ya había nacido, pero no, no había nada confirmado, era como un pequeño susto, pero ya, aquí está, Kima está en el mundo. 12 de julio llegó a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y Juan, justo sin un video que dice, ya nació, Juan y Dios para todos a Kimberly Loaiza, amorcitos, no he visto este video. Yo supongo que es un video que ellos tenían preparados para el momento que nacieran, porque no me imagino estar así como, no sé, en el momento que está la bebé allá, saliendo al mundo. Ellos con la cama editándolo súper rápido. Me imagino que es un momento en familia, y que veremos un video de eso, pero tal vez, no sé, la semana que viene, mañana, Juan, Kim, por favor, díganle a Katia o alguien que edite ese videíto, porque en serio todos vosotros fríos por verlos, pero vamos a ver este video de ya nació, no sé qué anuncios nos pondrán acá, necesito verlo y necesito compartirlo con ustedes, quiero verlo así nosotros en familia para compartir esta emoción de la bebé. Hola, ¿qué tal, amigos? Espero que estén súper, súper bien. Mi nombre es Juan Dios Pantoja y bienvenidos a un nuevo video. No sé ni para qué se presenta, sinceramente. Te quedo, ¿qué? En serio. Espero que estén muy bien. Oigan, yo el día de hoy me siento muy contento, muy emocionado. Es demasiado raro para mí, porque yo siento que normalmente yo veo los videos son de Kim, y no tengo nada contra los videos de Juan, sino que como que normalmente veo más a Kim porque yo veo más a mujeres en YouTube. Se me hace raro cuando él es como el principal en el video, pero lo vamos a ver qué tal. En este momento estoy vibrando, así siento la energía corriendo por todo mi cuerpo. ¿Qué? ¿De qué te ríes? Sí, sí. ¿Te parezco un estúpido sin gracia? No, ¿por qué me estoy riendo? ¿Pero es burla? No, no, es serio. ¿Es burla? El día de hoy vamos a decir... Eso, mero, vamos a hacer el día de hoy. No me lo interrumpas, Juan. No me interrumpas a Kim. Es que este no es su canal, así que yo puedo apoderarme completamente porque es mi canal. Estoy grabando para mi canal. Ok, pero yo quiero ver a Kim. Que la lindura mayor tiene miles de videos sobre este embarazo. En Hooky Love también hay muchos videos sobre este embarazo. Y digo sobre este porque se vienen muchos más, muchos más embarazos. Muchos más embarazos. Yo pensé que se veían muchos más videos. Muchos más embarazos. Kim va a tener muchos hermanitos. ¿Cuántos hijos les gustaría que tuviéramos? Ustedes opinen acá abajo. ¿Cuántos hijos? Antes que él diga. Yo digo que, ok, tres. Voy a decir tres. Porque yo siento que más de eso, pobre Kim, pobre Kim. Yo pienso en el bienestar de mi amiga Kim. Mi amiga. A mí me gustaría tener cinco. Creo que ya lo mencionaba. Pero a mí me gustaría tener cinco. ¿Tú cuánto? ¿Cinco? Me gustaría tener cinco. Cinco hijos. Ella también le gustaría tener cinco. Bueno, es que ella... Ella es una mujer muy paciente. Muy fuerte. Yo no podría, amorcitos. No, no. Hijos. Yo también siempre quería tener una familia grande y creo que cinco. Tienes en total como una familia grande. Tengo dos dos. Ok. ¿Y ustedes cuántos creen que deberíamos de tener? ¿Diez? ¿Quince? ¿No? No, veinte. ¿Cincuenta? Cinco. Hoy es el día. En este momento. O sea, ya es noche, pero... Hoy es el día. El día que nació Kim. Ah. El día de hoy nos van a decir cuándo nace. Hoy. Esta. Ay. ¿Le dijeron 12 de julio? Ah, ¿será que fue cesárea? Porque si es cesárea, tú puedes decir, ah, van a hacer tal día. Pero si es natural, es cuando llegue esa niña que ven. Que yo creo que no pasa de esta semana. ¿Tú crees? Sentimiento de madre. Entonces faltan menos de siete días para tener a mi hija en mis brazos. ¿Cómo se sentirá eso? Así como que sabes que en siete días tu vida va a cambiar por completo y vas a tener un ser humano que va a ser como el amor de tu vida así. Ay, se ponen los pelos de punta, amorcito. Solamente pensarlo. Hace como una semana fuimos a una consulta. Porque a esta señorita le empezaron a dar dolores. Aquí les voy a dejar una prueba. Ah, lo que yo les estaba diciendo. Sí, bien fuerte. Ay, eso fue que todos estábamos y que... No, no, ser. Eso que acaban de ver no es que estaba pariendo o que estaba intentando parir. No, le hicieron un tacto para ver si no tenía dilatación. Ay, Dios, demasiados detalles. Te estoy aprendiendo mucho aquí. La doctora sí nos dijo que ya eran avisos, que ya se aproximaba Kima. Kima estaba diciendo, preparen, ustedes vayan a listar nuestros papelitos, esos bolsitos, esas cosetas. Porque ya yo vengo. Hoy posiblemente le iba a decir qué día iban a nacer. O sea, iban a programar la cesárea. A esta mujer le da miedo tenerlo natural. Ah, ven, que es una cesárea. A mí también me daría miedo tenerla, no sé, esas partes de uno así como... Yo entiendo, Kim, yo te comprendo. Es que a mí me da miedo y nunca les he contado por qué me da miedo. ¿Por qué te da miedo? Porque sí, con los cólicos me estoy muriendo. Una vez me desmayé por un cólico. Imagínate me desmayo en el parto. ¿Qué va a pasar? Es cierto, es cierto. Hay que pensar en el bienestar de la bebé. No, no, no. Y hoy voy a ver a mi hija también en 4D. Hace poco la vimos. A las 8 y media. Y a las 8.31. ¿Eso quiere decir qué? Toda la vida. Ay, voy a ir al médico. Nos tenemos que ir. Vámonos. Oigan, un segundo. Ok, vamos, vamos. Esa foto es cuando teníamos un mes de embarazo. Dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses. Y falta aquí la última foto. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Qué buena idea! La última foto con la bebé. ¿Qué será la foto? Con nuestra bebé aquí en nuestros brazos. Con nosotros. Dándole amor, dándole cariño. Ay, eso va a estar bellísimo. Es como que tiene muchísimos premios y todas cosas ahí en ese cuarto. Pero siento que lo más lindo son las fotos de ese momento tan bello de sus vidas. Hoy anda ondulada. Ella siempre se ve linda. Su cabello natural. A mí me parece que se ve muy linda. Denle like a este video si creen que igual se ve. Like. Denle like a este video si ustedes ya también están emocionados por conocer a Kima. Bueno, amorcitos. Y like también a este video porque todos estamos emocionados a conocer a Kima. Así que like, like, like. Pero hemos estado pensando mucho. Sí les vamos a mostrar a nuestra hija. Obviamente, porque sería muy tonto de nuestra parte querer ocultarla cuando obviamente va a salir a la luz por otra persona. Si no la muestran, yo creo que yo me desmayo. Así como no, tengo nueve meses esperando este momento. Tienen que mostrarla, por favor, muéstrenla. Mi hija no va a tener redes sociales por si por ahí ves un Instagram que dice, esta es mi red social. No creas. Un Twitter, no creas. Un Facebook, no creas. Sí, amorcitos. Seguramente van a haber miles de redes sociales para Kima. Si hasta burrito tiene redes sociales falsas, que es un perro. Mi hija no va a tener redes sociales hasta que ella pues lo decida, cuando ella tenga como un criterio propio. ¿Cómo será eso ahora? Porque no sé, cuando obviamente cuando yo crecí no existía en las redes sociales, entonces no podía creer redes sociales, pero ¿cómo será ahora? Seguramente lo que yo sí sé, amorcitos, es que si las redes sociales hubiesen insistido en mis tiempos, me hubiesen dejado tu lenguaje. Eso 100% segura. Ya hicimos muchos videos sobre el embarazo, el proceso, la mostramos en 4D como para que nazca y estarla ocultando ahí, pues como que no está tan chido. Entonces nada, sí les vamos a presentar a nuestra hija. ¿Qué les parece si cuando lleguemos les muestro esas fotos que están ahí? ¡Ay sí! Yo las quiero ver de cerca. Vamos, vamos, vamos. Pasa, pasa. Pero en México es normal ir al médico tan tarde, a las 8 y media de la noche. No sé, a mí me parece que los médicos están así como en una cita médica. Obviamente es una emergencia, sí está abierto. Pero se me hace súper tarde para ir al médico. O sea, porque yo soy una persona muy mañanera. Como si todo va a hacerlo así a las 10 de la mañana, es que yo hago todo. A las 8 y media de la noche yo estoy en mi camita con mis videos, así como... ¿Qué voy a ser papá? ¡Ay, qué lindo! Voy a ser papá. Estoy de emoción. Mira la cara de felicidad. ¡Qué ternura! Voy a ser papá. ¡Ah, padre orgulloso total! Estoy todo muy feliz. Te quiero. ¿El que voy a ser papá? Yo voy a ser tío. ¡Ay, voy a ser tío! ¡Ay, qué ternura! Parece un mundo, bro. Lo que tú no sabes es que si es un mundo, es mi mundo. ¡Ay, mi madre! Romantista. Yo no entiendo por qué toda la gente me dice que está chiquita, así. Yo la veo enorme. ¿En serio me dice que está chiquita su panza? No, yo no sé de panza de embarazo, pero yo la veo así como súper bella. Siento que le queda muy linda. ¿Qué? ¿Qué acaba de decir, doctora? ¿El jueves o el viernes? De esta semana. De esta baby. ¿El jueves? ¡Oh! Fue el viernes. ¿En cuatro o cinco días? ¡No! No sé si estoy preparado para tanto. Haciendo los nervios. ¡Ay, me dijeron la fecha, amorcitos! Es como que nosotros literalmente, bueno, en ese momento... ¡Ah! No sé ni cómo explicarlo. Es así como que nosotros estamos viviendo lo que ellos vivieron. Es como el lunes pasado. ¡Ay, este es el 4G! ¿4G? ¿4D? ¿Es el 4G? La señal de teléfono. Todos los cachetones, la narizota. No, es que ella ya se está guardando. Ella ya quiere... Está guardando. Dice, no cámaras. Bueno, amorcitos, yo no soy muy buena viendo ecos. En verdad no entiendo muy bien lo que estoy mirando aquí. Ya como ya no falta nada para conocer. ¡Ay, chiquita! ¡Ay, sí! ¡Miren los cachetitos! ¡Ay, qué ternura! Ya pensaste que muy probablemente cuando estén viendo este video ya van a ser... Ya, 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 ya van a ser con nosotros en nuestros brazos. A menos que se apuren a editar, pero no creo. No creo que entre... Ya los conocen. Ya conocen a nuestros editores. Nuestros editores son... ¡Lentos! ¡Ay, no me digan eso! Porque yo les doy el video de cuando nazca de verdad. Si ya nació. O sea, no ha nacido ahorita. Sí, obviamente ahorita no. Pero si cuando ustedes estén viendo este video ya nació, yo le voy a poner el título. ¡Ya nació! ¡Ah, ya nació! Si no ha nacido, pero le voy a poner última consulta. No, sí, ya nació. Ah, entonces confirmadísimo que ya nació. Si ustedes están leyendo este título y dicen... Ya nació. Es porque ya nació. ¡Ah! ¡Aaah! Parece. ¡Uh, uh, uh! Tenemos que hacer la celebración. Ya nació la quima. Ya nació la quima. Ya nació la quima. ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Shock! Lo sé, shock. Ok, abursitos. Necesito ver esas fotos que nos dijo. En esos momentos estoy por cumplir lo que les prometí. Mostrarles las fotos. ¡Ajá! Las fotos. ¡Ay, qué lindo! Ay, ni se veía la panza No había Ay, ay, Navidad Ay, ya va, va muy rápido Ay, esta foto a mí me encantó, me encantó ese look de Kim Con los lentes y el labio rojo Se veía muy linda Ay, ya se veía la panza Oh, este fue el Baby Shower Qué lindo Número 8 Y mes Número 9 Ah, no, no, el que dije antes fue la revelación del sexo Bien, se ve demasiado linda la forma de la panza de Kim Así como que, uff, en el mes 9 es bellísimo Pero sí, amorcitos, muchísimas gracias por mirar Estoy súper emocionada con todo lo de Kim Coméntenme todo lo que sepan de Kim Para yo iré con lo que voy a mirarlo Los amo demasiado, nos vemos en el próximo video Besos, chao